Hola, en esta tercera entrega de la formación del Sistema Solar les voy a contar los últimos detalles y las novedades para finalizar este tema. Uno de los temas más importantes que quería resaltar es la migración. La pregunta está ¿todo está en este momento donde se formó? La respuesta corta va a ser no, no todo. Y la respuesta larga es, ahora comienza la parte interesante de esta entrega de estos tres videos. Tenemos que los planetas gigantes ya están formados, los planetas terrestres, todavía están en formación porque tardan un poco más en formarse, todavía hay un poco de gas en el plano de la nebulosa y esto hace que los gigantes emigren hacia el interior, hasta casi una unidad astronómica más o menos. Recordemos que la Tierra está en una unidad astronómica. Entonces Júpiter ha migrado, se ha movido hasta una unidad astronómica. Entonces, si queremos tener un modelo que nos explique esta formación del Sistema Solar, este modelo debería explicar que hay cuatro planetas terrestres, hay cuatro planetas gigantes y dos del tipo Júpiter y otros dos del tipo de Neptuno. Hay un cinturón de asteroides entre los planetas terrestres y los planetas gigantes. Hay un cinturón con una mezcla muy grande de asteroides, de asteroides que se han formado en la parte interior del cinturón y en la parte exterior. Y luego también debería explicar que hay un segundo cinturón en la parte tras de Neptuno. En estos dos gráficos que vemos aquí, podemos ver la parte interior del Sistema Solar, con el Sol aquí, Hercurio, Venus, la Tierra y Marte. Todos los puntos rojos son asteroides tipo MIA, todos los verdes son la parte del cinturón de asteroides y aquí tenemos la órbita de Júpiter, donde las nubes azules son las nubes de los trozos granos. Ya si nos vamos a otra escala, tenemos la órbita de Júpiter, Saturno y Neptuno y todos los dos puntos son los puntos de los objetos transneptunianos descubiertos. ¿Cuál es la composición de este cinturón? El cinturón entre Marte y Júpiter. En los últimos trabajos podemos ver que hay una gran mezcla de material entre, vamos a ver o graficarlos en rojo, a los asteroides tipo silicatos y luego a los asteroides ya con otro tipo de composición como tipo C con la curva azul. Entonces podemos ver que hacia la izquierda está el Sol, hacia la derecha nos vamos alejando y está Júpiter y podemos ver que las curvas rojas van creciendo y luego decreciendo mientras que las curvas azules tienen un pico máximo más o menos en torno a tres unidades astronómicas. Entonces, uno de los modelos que ha tenido más éxito, que es el modelo de Niza, porque fue creado por ordenador, por tres investigadores, Morbidelli y Cigar y Gómez, en la ciudad francesa de Niza, explica cómo podría haber sido este proceso. Entonces, en este gráfico podemos ver las órbitas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y un gran cinturón de materiales que estaría en la parte más externa y que van afectando las órbitas de estos planetas. Esto le voy a dar al play y podemos ver cómo se van moviendo estas órbitas y a medida que pasa el tiempo en millones de años, cuando lleguemos a 800 millones de años, que en esa escala que introdujimos en el segundo vídeo, equivale más o menos a unos 64 días, o sea, dos meses, desde la formación del Sistema Solar en torno al 5 de marzo, se va a producir una inestabilidad muy grande. Eso va a ser en torno a los 800 millones de años, lo voy a acelerar un poquito. Podemos ver que las órbitas cambian muchísimo, prestemos atención que es rojo, blanco, celeste, púrpura en este momento. Y un punto, ahora más o menos, en que hay una gran inestabilidad. Muchos de estos objetos son eyectados hacia el exterior y terminan formando la nube de orto. Muchos son eyectados hacia el interior y eso causa el bombardeo tardío, que se ven en la luna con grandes impactos. Muchos impactan contra el Sol y contra la Tierra, por supuesto. Y llamaba la atención al orden de las órbitas rojo, blanco, púrpura y celeste. Estos dos se han intercambiado. Quiere decir que Urano se formó más lejos del Sol y luego fue hacia la parte interior. Y en el túnel lo contrario. Cuando pasamos al siguiente, el siguiente paso fue intentar explicar los primeros miles de años. Faltaba un toque fino para ajustar todas las cosas en este modelo y eso recién en 2011, con el autor Walsh, presentó un nuevo modelo llamado GramTac, porque este es el efecto en botes de vela, cuando quizás recuerden, cuando quieren cambiar la dirección, cambian la dirección de la vela, pasa la vela hacia el otro lado y ellos cambian la dirección bruscamente. Esto es lo que va a pasar con esto que vemos aquí. Esto es una simulación por ordenador, donde podemos ver un gran disco de material en rojo. Serían las piedras, los silicatos, y luego tenemos la órbita de Júpiter, Saturno, Urano y Natuno, o Natuno y Urano, y mucho material en azul, que serían los objetos con más hielo, que están formados más en el exterior. Y fíjense cómo va evolucionando esto. Júpiter se mueve hacia el interior, Saturno también, pero luego de un momento se expande y vuelve Júpiter a la posición final. Esto pasa rapidísimo en los primeros 5 millones de años de formación del sistema solar. En aquella escala que les mencioné, esto pasa en las 10 primeros horas del 1 de enero de ese año que hemos definido. Y otra cosa que hay que resaltar mucho es la mezcla de material. Hay mucho punto rojo mezclado con punto azul en la parte interior. Quiere decir que hubo un transporte de material desde el exterior hacia el interior, y por qué no también, o sea, silicatos hacia el exterior y volátiles mucha agua hacia el interior del sistema solar. Podemos ver un gráfico, entonces, aquí en el eje vertical es el tiempo, y en el eje horizontal es la posición de esos planetas. El 1 de enero, y más o menos en el comienzo, en el origen del sistema solar, tenemos muchos objetos tipo rojo, o sea, con silicatos, luego con un poco más de hielo, en torno a 3, 4, 5 unidades astronómicas, y luego con muchos más volátiles, más o más oscuro, más hacia el exterior. Y podemos ver que a medida que avanza el tiempo, hasta llegar al presente, fíjense la trayectoria que hace Júpiter, llega hasta casi una unidad y media astronómica, y luego vuelve a su posición de 5. Esto es más o menos decir que un elefante entra en una cristalería, se lleva por delante todo, y luego vuelve a retirarse, y vuelve a generar mucho más caos. Lo mismo pasa con Saturno, que se mueve hacia el interior muchísimo, y vuelve a ir hacia el exterior, hasta su posición actual, en 10 unidades astronómicas. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que hay asteroides, por ejemplo, que tienen volátiles en su superficie, entonces ya no podemos hablar de asteroides como piedras, sino que se pueden romper, aquí podemos ver varios fragmentos, que están generando una cola y una coma. Estos son asteroides, no son cometas. Y lo mismo pasa con este otro asteroide, que en estos 10, 13 días de diferencia, en la imagen podemos ver que tiene una cola muy bonita. Y lo mismo pasa con los cometas. Una imagen de la nave Rosetta, del cometa 67P, donde podemos ver que eso tiene muchísima roca, y también hielo sobre su superficie. Podemos ver que hay una gran mezcla de estos dos materiales. Entonces, el cometa ya deja de ser una bola de nieve sucia, y pasa a ser un 50 y 50% entre silicatos y volátiles. Más conceptos nuevos que surgen de esto. La Tierra, como la conocemos, tenemos que decir que es un planeta seco. ¿Cómo puedo estar diciendo una cosa así? Fíjense en este gráfico tan bonito, la cantidad, si centralizamos toda la cantidad de agua que hay en la Tierra, podemos resumirla en una esfera que tiene en torno a 1.300 kilómetros de diámetro. Sin embargo, si solamente contamos el agua dulce que hay, podemos juntarla, toda el agua dulce, en una esfera pequeñita de unos 270 kilómetros de diámetro. Todo lo otro es completamente seco. La Tierra, el agua de la Tierra, está solo en la superficie. Luego voy a hacer otro video explicando mejor estos conceptos de la Tierra como un planeta seco. Entonces, vamos a poner todo en orden. Primero, la nebulosa de la cual se forma el sistema solar está contaminada, entre comillas, por explosiones de supernova que crearon esos elementos más pesados y que dan el material para formar todos los átomos que tenemos nosotros en los planetas, en el cuerpo, en todos lados. Forma una estrella de una masa solar que tiene una vida media de unos 8.000 millones de años. Como nuestro Sol, estamos por la mitad, 4.000 millones de años. Forma varios planetas, 4 terrestres y 4 gigantes. Los terrestres más formados de silicato y luego vienen la parte de los gigantes que tienen mucho más volátiles. Existe una migración hacia el interior de esos planetas que es como les decía la imagen de un elefante entrando en una cristalería. Se lleva por delante y hay una mezcla muy grande de material. El efecto del gran TAC es el hecho de que vuelva Júpiter hacia el exterior. Eso es consecuencia de la existencia de Saturno. Si no existiese Saturno, no hubiese pasado esto y Júpiter quizás estaría cerca de la estrella como vemos en los planetas exosolares. Ya sin gas, todo el gas ha caído en los planetas. La migración hacia el exterior es debida a la interacción con los cuerpos más pequeños. Y la resonancia, como les contaba, con otro planeta como el de Saturno hace, de Júpiter hace que la limpieza de ese material sobrante exista un gran transporte de material desde el exterior, volátiles, hacia el interior que está más presencia, hay más presencia de silicatos. Entonces, en resumen, tenemos que el sistema solar es dinámico. Nada está hoy donde se ha formado. Hubo un gran intercambio de material, una migración de planetas y por lo tanto una mezcla de material muy grande. Hay una dependencia del material disponible para formar los planetas. Los planetas terrestres se forman cerca de la estrella sin volátiles. Hay contaminación, entre comillas, por otras estrellas, por otras explosiones de supernova más o menos cercanas que atraen material de esas estrellas. Ya empezamos entonces a comparar nuestro sistema solar con en torno a unos 2.000 sistemas solares diferentes que ya hemos contado. Y todo esto gracias a un gran poder de cálculo y donde se pueden simular este tipo de cosas en computadoras, en ordenadores y decir, bueno, cambia esta variable, cambia aquello otro y a ver si el resultado se aproxima más a lo que yo observo en el sistema solar. Todo esto conlleva a que tengamos los astrónomos muchas actividades interdisciplinares, hablar con geólogos, hablar con ingenieros de informática, hablar con muchísimas otras disciplinas que nos retroalimentamos entre nosotros. Entonces, lo nuevo de los últimos 20 años es que la visita de las naves a todos los planetas, incluso a los sistemas de satélites de Jupiter y Saturno. Muy importante porque podemos ver como mini sistemas solares en Jupiter y Saturno. Se han encontrado agua líquida en los interiores de estos satélites. En Europa, en Galíndez, se está hablando de agua líquida en el interior de seres, ya no de agua, sino de agua líquida en el interior de estos objetos. Hay rastros de hielo en la superficie de Vesta y de otros asteroides. Y también un gran hito es el descenso de naves en otros cuerpos. Por ejemplo, en Marte, hace muchísimo ya, en la luna, por supuesto, en Titán, en un cometa, esto fue un hito histórico, o colocar una nave que haya descendido a la superficie de un cometa de 3, 4, 5 kilómetros de diámetro, y en los asteroides tipo Neo y Tokawa, Ryu y Ben. Y por supuesto, la detección de planetas extrasolares que nos permiten comparar aquellos planetas, aquellos sistemas solares con el mundo.